Hola, espero la estén pasando bien, preparándose para las celebraciones de nuestros santos y nuestros difuntos. Hoy es martes 31 de octubre del 2017, semana 30 del tiempo ordinario. Mi nombre es Lidia Bárbara Adame Mendoza, soy de la parroquia Santa María Magdalena de Corona, en California. Gracias por compartir estas reflexiones con todos los que puedan. Démosle gracias a Dios por permitirnos participar aquí. La lectura de hoy es de Romanos 8, 18-25. Carta escrita por el apóstol Pablo, y como todas las cartas de Pablo, su enfoque es la conversión, el reconocimiento a nuestros pecados y el firme propósito a que hagamos un cambio de vida. Y nos dice, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros. Porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de los hijos de Dios. Nuestra fe nos enseña que busquemos el acceso a merecer la gloria eterna. Y pueda que muchos no se la crean y no han hecho el intento. Es mejor vivir la vida ahora, ahora, así, que pensar en la gloria. Es como a menudo pensamos. Queremos la gloria aquí, la eterna, ahí se verá, y ahí la veremos. Pero busquémosla. Encontrémosla en la práctica de las enseñanzas de nuestra doctrina. No está tan lejos como creemos. El Salmo de hoy nos dice, Grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros. Reconozcamos esas grandes cosas que el Señor ha hecho por nosotros. El Evangelio de hoy es de Lucas 13, 18-31 y nos pone a comparar el reino de Dios. En aquel tiempo, Jesús dice, ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a la semilla de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció y se convirtió en un arbusto grande, y los pájaros anidaron en sus ramas. Y dijo de nuevo, ¿Con qué podré comparar al reino de Dios? ¿Con la levadura de una mujer que mezcla con tres medidas de harina y que hace fermentar toda la masa? Esa es palabra de Dios. Ahora, ¿cómo nosotros comparamos y realizamos el reino de Dios en nuestra vida? A lo mejor siendo un verdadero ejemplo para sus hijos con una vida honrada y creyentes en Dios. A lo mejor siendo un fiel servidor de su iglesia. Un trabajador confiable. Un jefe ecuánime. Un hijo que honra a sus padres. Un hermano que busca la unidad de la familia. En fin, tenemos tantas oportunidades de realizar el reino de Dios, que ya es tarde para iniciar una de ellas. Les invito a que den la oportunidad a realizar el reino de Dios aquí en la tierra. ¡Hagámoslo juntos! Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, gracias por habernos dado a tu Hijo, que con su palabra nos guía y anima hacia una vida mejor. Te pedimos nunca alejarte de nosotros y mantener tu espíritu vigente sobre la humanidad y así ser capaces de asimilar tu reino en la tierra. Te lo pedimos en nombre de Jesús tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y son un solo Dios. Amén. Amén.